A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ella sube con estrellitas, ¿han visto? Suela con unos brillitos, así. Que me faltaba mi plan. Bueno, lo que le quería contar a Oscar Tula es que tú dijiste una de las cosas más audaces que se han visto en la televisión peruana. Ella fue a un programa de televisión con sus nuevos atributos y no tuvo ningún empacho, ningún... A sus nuevos. A sus nuevos. ¿Qué es eso? ¿Pero te gusta o no? Bueno, el... Eso es el estreno, eso me va. ¿Estás el estreno? Sí, está puede ser esta noche. Fuera de cámara, pues. Tomaremos a ver si el busto se deshace. Lo que te iba a decir es que ella rompió esquemas una noche en que vino a Oscar, no a este programa, desafortunadamente, pero estoy seguro que ella lo va a volver a hacer. La luchada de Tula Rodríguez solicita, implora, exige volver a ver este video. Y yo no puedo más que contactarlos. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo es el sufrimiento? ¡Gracias! Felicitaciones al que pueda tocar tu cuerpo. ¿Tú juegas fútbol? No. Nunca he jugado fútbol. Me gusta el de vestuario. Porque el requisito de la toda realidad es que canses y fútbol. Si no... ¡Es mentira! Te ha puesto seria. No. Me he relacionado tanto. Es una calumnia, ¿no es cierto? Falto. Falto. O el futbolista. No. Lo que pasa es que yo he tenido una relación bastante larga con una persona que es futbolista. ¿Dos? Ah. Bueno. No, yo tengo que hacerse caso lo que tú me digas de que ahora es la vida. ¿Por qué? ¿Te haces tan rápido? Por favor. Soy una mujer obediente. No. No. Pero ella estaba muy sumisa y muy bonita esta noche. A ver, ponte, ponte, ponte la altura. No. ¿Dónde está el otro 50%? En la cartera. No. 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 No, no, no. ¿Dónde usa la cartera? ¿Ahí? No. No, no, no. Espero que todo el mundo va a hacer algo. Hay que hacer una locura. Por favor. Aparte, no me lo toqué. No, por favor. Oye, pero si las ganan ahora. Que además, tu cuerpo ese está hermosísimo. Ah, bueno. Pues sácale partido a eso. Ya lo saqué. Sí. Ya lo saqué. Ya lo saqué. Ya lo saqué. ¿No? ¿No? No puedo. ¿Sí? Ah, no. Pero eso sí. Desde el que no lo hiciera, pero no puede. No, no, no. Tú tienes que ser... Tú tienes que ser inteligente. Tú tienes que estar así. Tú tienes que hacer una cosa, ¿ya? Tú tienes que ser así. Tú tienes que casar las cámaras. Y cuando... Cuando estén enfocando a esto, entonces... ¡ZAP! ¡Ah! Perdieron. Te veo yo nada más. Ya. Vamos a hacer un pacto de caballeros, Oscar. Ella solamente la va a enseñar a ti. Nadie más va a ver. Todos tapense los ojos. Todos, a ver, tapense los ojos. Que ninguna cámara le enfoque a Tula. Tula va a hacer un acto de heroísmo en este momento. Pero nadie va a ver solo a Harley León. A ver. Ya están todos. ¿Por qué? Que yo voy a ver solo. ¡Sígueme la cuerda, Tomás! No, no. Lapera, Stones. Me están diciendo tramposa a mí, Beto. No, no. Perdón, no, no. Entiendo por que. Me están diciendo tramposa. No, yo estaba hablando en sentido segurado. Ah, no, otra cosa. Gracias. En sentido segurado. Ah, también. Eso me dice. Ahí está. Yo voy a hacer una cosa. ¿Saben qué? Tienen que traer su multitud, ¿no es cierto? Dos de compañía traen multitud. Vamos a dejarlo solos, a ver qué tal. No, Beto. Estoy con mi mamá. No, 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 no. No, 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 por favor, no se vayan a asustar. Lo que vieron en realidad fue la cabeza de Oscar de López. Yo creo que es silencio. Yo creo que es silencio. Yo creo que es silencio. Yo creo que es silencio.